...en Buenos Aires, con químicos hay glotos, por lo tanto vamos a... Bueno, respiraron algunos bolsillos. ¿Cómo? Algunos bolsillos se conservaron enteros. Total. Sanos. Absolutamente intocables. Esto es lo que ocurre con la estrella de juegos. Está todo esto paralizado, por lo que ya todos sabemos, por problemas de que se ha fijado un impuesto y que las entidades que tienen el problema de los juegos, la venta de los juegos, no pueden emitir ninguna boleta debido a que cuando se establezca el impuesto, exactamente se dan recibir. El impuesto exactamente se dan recibir.